En cuarto grado, mamá me habló de las mariposas en la panza. En cuarto grado, me explicaron que muy adentro en el corazón de la tierra hay mucho, mucho fuego. Las tripas del planeta habita el fuego y se regodea la omnipotencia propia de lo que sabe arder y perpetuarse, el magma de los millones de años. Me pregunté entonces, y ahora, y sin certezas, si cuando un fuego se apaga, realmente se muere, si perece hasta peinarse de aire, si en realidad descansa en el viaje hasta el centro de la tierra, donde sabe gestarse en la inmortalidad de aquella escoria ardiente que imparte la tierra y los mares. No lo sé. Los volcanes, eso sí, entonces serían agentes comunicadores del vientre de esta casa, vomitarían verborragia para evocarnos el origen y la muerte de las cosas. ¿Quién sabe cuánto demora en gestarse un fuego? ¿Cuánto demora morirse si es que lo hace? En cuarto grado, yo creía en las mariposas en la panza, en Papá Noel, en fin, en algunas utopías que ya descansé en alguna hoguera. Como yo, estaqueada en una hoguera. Setenta días, tres meses, veintiún años, no sé. Y hoy mi fuego titubea para no corroer las paredes de mi habitación y se ahoga llamando al oxígeno. Se desmaya y me acuna la vista de humo, a veces, y me despierta de furia junto al sol que me sobresalta el sueño de cenizas. Y mi fuego se parece, de vez en cuando, al de la hornalla de abajo a la derecha, la chiquita, la tuerta, la absurda, la de fuego azul. Mi fuego, un cohete al espacio. No me gusta eso. Pero otras veces siento acidez, y me bautizo en volcanes y prefiero el ardor por la boca, por los ojos, por el ombligo, por los pies. Y las cortinas se queman en busca de una hoguera aún mayor, afuera, no adentro, rojo, arriba, en las entrañas. Estas eran las mariposas en la panza, me parece. Me brota el fuego y me brota el agua. La tierra entera se cuela en mi casa y el manto terrestre me cubre la indiferencia. Fuego. ¿Cuánto tarda en gestarse un fuego? ¿Cuándo dejará de existir la arena que asfixia el deseo y lo que arde? ¿Cuántas más debemos morir? ¿Cuánto aguantamos la respiración? ¿Cuántos huesos sanos necesito para sobrevivir? ¿Cuánto duele que me atropellen con una 4x4? ¿Cómo apago un incendio si en mi barrio no hay agua? ¿Cuánto tiempo debe pasar para dejar de estar desaparecida? ¿Cómo prendo el fuego para una olla vacía? ¿Sabe el fuego de sus mil usos y sus vestidos de plomo? ¿Cuánto más puedo arder yo desde mi casa? ¿Cómo ya anticipé, no manejo ninguna certeza? ¿Sólo arde un resto o el todo? ¿El deseo? ¿Las preguntas? Arden desde el centro, desde mis tripas y ya no solo en mis cortinas. No acá, donde el oxígeno carece y abunda el humo y no llego a ver las ventanas. No acá. Quiero volver a mi hoguera donde prendí la utopía donde no estoy sola y es tal la vemencia del incendio que la tierra se imparte de él magma. Tal es el calor que lo que no arde se derrite. Quiero convencerme de que el fuego nace para danzar el aire y perpetuarse en el suelo desde donde crecen todas las flores y desde donde brotan mil ríos. Deseo la certeza de saber que cuando mi fuego no puede respirar otra hoguera lo despierte y lo enarbole en el más alto de los volcanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!